¿Pokémon Espada se ha actualizado? ¡Me da igual! ¡Ven a saber los tertones, Diego! Eso es para otra cosa ¿Pero qué tenía que hacer? No me acuerdo Protégeme hasta el piso 2 Supongo que... No conseguiste Ay, el lazo célebre No tengo un lazo célebre Ya te voy a enfrentar a menino tipo eléctrico ¡Nooo! ¿Dónde está el kit? ¿Qué? ¿Estaban teniendo una reunión? ¿Estaban teniendo una reunión? ¡Empuja! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Quieto! ¿Dónde vas? ¡Quieto! ¿Puedes parar de hacer lo que te dé la gana? Un... Ahora vez... ¡En algún momento! Recordaré cuál es el equipo Eh... ¡Ay! Los botones Recordaré... ¿Qué botones? ¡Yay! Mira... ¿Qué botones? ¿Qué botones? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Ellazo célebre de Vólthor? Ah, vale, ya veo Ah, este está marcado con estrellas Sonic ¡Pum! ¡Pum! Esto celebra y eso parecen sedas Pero bueno Envenenado no ¡Pretty cool! Vale, esquívame esta Esquívame esta, te digo ¡Pretty cool! ¡Pretty cool! ¡Pretty cool! ¡Pretty cool! Madre, mmmm Hum, apago esperante No me acuerdo que hace La Zoro Yo ocupo un bononciado gratis Que bien, ¿no? Toma el Zoro Cuando me gana No sueño Creo que no hace nada ¿Qué es lo que dice? Un temblor Un terremoto ¡Está volviendo masitroso! No soy yo, la verdad Es que todo cuesta es mi real Yo no estoy en la square Un ser hermoso No soy hermoso No soy yo, la verdad Es una crema No soy yo, la verdad Un bicho diolete Tipo cero Lucha mal vamos Es una chica No me das prisa No me das tiempo de decir ni que si ni que no Los retos que me saben más por la pequeña diglet No, la cosa es que me ponen en marcha Hola Diego ¿Qué? ¿Qué te ha ofrecido la misión de rescate? Bueno, monte acero Ya, eh, oh Pues vaya Que el es el Pokémon que ayer lo paso a bomba Que va dejando a túneles Ya han podido secuestrarlo Sobre todo cuando está pegado a la tierra Deberíamos echarle una mano, ¿no? Ah, vaya Vaya, esto es todo lo que me dejan No puedo por lo menos hacer la pobre quest Que se ha quedado ahí sin poder hacerse Supongo que eso es un no Vaya Vaya, esto es un hífero problema Wow, eso se mella mola Está chula Eh, engraciado Sí, pues sin saber dónde darle Sí, pues sin saber dónde darle Curioso 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 La Zoro Se puede mandar a un alto precio En las tiendas A verlo ¿Qué es la idea? A mí Restorece peso a comer Recesión Se corta todo Se aumenta un poco Los pesos máximos De forma permanente ¿Qué hace la banca esfera? Permete usar el territorio de los servicios del Banco Fortuna Anda Anda Curioso Hola ¿Tendrás algún MT interesante? Por ejemplo, llamarada Nope 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 Es una pena Ahora no Es una pena Ahora no tienes Una pena Ahora no tienes nada Que me sirva Y no puedo pasar el día Porque Porque esto es una demo Quería coger llamarada Pero parece Que no me van a dejar O puño fuego Seguro lo macho Puedo prender Puño fuego Pero no está ninguno No está ninguno presente Eso es mucho dinero Letalosfera Solo por si acaso Solo por si acaso Solo por si acaso ¡Yay! Una bella ranja No siento Bellsprout Hola Si tienes un cupón Entendente si va Tienes un superior nivel Y mejorar tus movimientos Más rápido Y desentrasas En los territorios Vamos a grabar Es una pena Que eso lo tenga Para superificar Siniestro Pero Un poco del lore Un poco del lore gratuito Tienes que más tarde Para superar En el interior Los territorios A ver Usar movimientos Morales y territorios Semillito a revivir Semilla a revivir Tres Wow Fogasferas Un lazo oro Por Aprender Por Mantener Precursado Bell Wow Cuatro Elixires Máximos Cupones Bronceados Ramas Sueño Ramas Sueño Espera ¿Cómo? Espera ¿Cómo? ¿Cómo es este? Correr en los territorios Tutoriales Tutoriales Oui 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 Me pregunto Si podrás Si podrás Caer por hambre En alguno de estos En alguno de estos Tutoriales Porque la trepa Está bajando Semilla a revivir Gratis Hurray Revive Revive el Pokémon Que la lleven el maletín Teens Y lo Debilitan Y restaura todos sus pepes Y le llena la gripa Y esto se lo revive Si Wow Semilla a revivir Esta Más bien Wow Semilla a revivir Que Que cosa más simple Que se Se Agradece Mira Por si acaso Por si acaso Me traigo una revivir Duración En segundos Alto Altísimo Móximo Entrenamiento Normal ¿Quién me ha puesto Un nido de monstruos Más maldina Ya sé, no estoy intentando hacer eso Ya lo sé, palanca, para hacer tonterías A ver, me han puesto un entrenamiento para Pikachu Maldita sea, que no soy un Pikachu Bien, ya se ve mi nivel Dos veces Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo, por favor Vale, me viene el secuestro de Adiglet, el hijo de Ducatrio, ¿no? En el caso, deberíamos ir al monte cero para echar un vistazo Daría si la demo me dejara Pero no me dejan Este es el fin Golante Hmm 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 Uh-huh. Poco energía. Suele ser crítico Este es más fuerte, este puede ser crítico Este es tipo normal ¡Gulp! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Warp Anda Bueno, esto es todo lo que me van a dejar hacer, maldita sea de mo Ya lo sé, solo quería ver tu casa Ah, bueno Pues ya no puedo Hacer nada más ¿Con qué? Nos vemos cuando el juego salga Adiós